Carlos Latre va a intentar batir el récord que consiste en intentar hacer 60 personajes en 2 minutos. Es 60 cambios de voz. Pero eso es uno cada dos segundos. Uno cada dos segundos. Uno cada dos segundos. Qué locura. ¿Pero eres el mejor o...? Sí, 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 vamos a intentar. Van a ir saliendo fotos detrás de ti. Tú tienes aquí una referencia. Todo tuyo. Carlos Latre intenta. En 2 minutos, 60 personajes. Venga. Digo yo, 3, puedo permitir y prometo. ¿A quién te somos? Me doy a la fuga. ¿Me han tenido que salir? Mende huevos. Por consiguiente. Maricón. ¿Qué ha inaugurado? ¿Vale, vale, ah, no? Eh, Andorra. Es que no me sale. ¿Españado bien? Gol, fue sinvergüenza. ¡Vamos, ah, yo te voy a decir! Sí y no, sí. Que te pegue el leche. La verdad es que sí. ¿Y siempre pegue el raya? Bueno, no sé, ¿no? Tengo mucho dinero. Ojo al dato. ¡Para dinerosos! Bueno, me ha metido dado. ¡Eso, sí! Ganar y ganar y ganar. Voy a hacer una cifra para uno. Más, se me ha metido la coda. Pero ese para más te estamos haciendo un buen ánimo. ¿Vecarios no? ¡Sí! Bueno, con 12, ¿eh? Sí, en la noche me confunde. ¿Qué es eso? ¿Me parece patético? Eh, el culo. ¿Me cago en la leche? ¡A la mierda! ¡Bueno, bueno, señorito! ¡Gratita! ¡Thank you very much! ¡Ay, encanté de ti! ¡Eres buena, tía! Amiguete, eres un cutre. ¡Ay, las golondrinas! Hola, Blas. Hola, Epi. ¡Hey, hey, hey! ¡Bubú! Hola, Jogi. ¡Hola, soy Coco! Boris Gump. ¡Misca, mosca, Mickey Mouse! ¡Ah, Patricio! ¡Hola, Bopi Fanja! Profesional, muy profesional. ¡Dios mío! ¡Había ganado! Toma, moreno. ¿Me entiendes? Bendito, ¿se ha hecho todo? ¿Qué cara que es esto? ¿Pero qué coño es esto? La vida es como un toro. Bueno, raro, raro, raro. ¡Ay, sí! Se me enamora el alma, se me enamora. ¡Digo, Pepe Nabo! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!